Cambiando de tema, ayer hubo elecciones en Costa Rica y ganó la favorita, la candidata oficialista Laura Chinchilla. En Costa Rica hay una ley que me parece que es razonable. Si un candidato supera el 40%, no hay necesidad de ir a la segunda vuelta, que fue lo que ocurrió. La señora Laura Chinchilla sacó 46 o 47%. Ayer domingo por la mañana, ella fue a misa muy temprano, a las 7 y media, acompañada del candidato del Movimiento Libertario, Otto Guevara. ...a esta misa que se está oficiando en este momento, es que la iglesia está bastante vacía, Patricia. Podríamos ver que la mayoría de gente son partidarios, o de doña Laura o de don Otón, que son los que han traído más partidarios, perdón, don Otto Guevara, son los que han traído más partidarios con ellos a esta misa. Bueno, las iglesias en general están un poco despobladas últimamente, sobre todo a las 7 y media de la mañana de un domingo, no se puede pedir que una iglesia esté atiborrada de gente. La señora Chinchilla rezaba, Dios, por favor, ayúdame, yo quiero ser presidenta. Simultáneamente el señor Guevara a su lado rezaba, Dios, por favor, ayúdame, yo quiero ser presidente. Arduo oficio el de Dios, ¿no? Porque a quién le hace caso. Los dos le piden, ayúdame a mí, Dios tiene que votar. Saliendo de la misa, Laura Chinchilla parecía muy segura de la victoria. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estuvo la bucárez? Hermosa, estuvo hermosa, y la humilidad de Monseñor también, nos recordó que el servicio público es un proyecto de vida, y que no puede haber política delegada a la moral, así hemos procurado siempre practicarla. Y ese es nuestro compromiso con el pueblo de Costa Rica, si hoy nos honran con su voto y su confianza. Y muy cerca de Don Otto Guevara, ¿qué pudieron conversar en estos minutos acá dentro de la iglesia? No, básicamente nos dimos la bendición mutua y la paz, y yo confío, así he creído siempre, que cada candidato ha procurado hacer esta campaña con la mejor de las intenciones. No, no es una mujer inteligente, o por lo menos es una mujer articulada, que habla con cierta elocuencia y con cierto brío. No me parece tampoco una mujer de una inteligencia superior, ¿no? Porque suele decir más o menos lo políticamente correcto, ¿no? Pero, es la primera mujer presidenta de Costa Rica, bien por ella, y felicitaciones y suerte. Saliendo de la misa, Otto Guevara, con su camisa colorada, pero no es chavista, decía que estaba muy contento, muy ilusionado, que él estaba seguro de que iba a ganar. Cuéntenos un poco, ¿cómo se prepara para esa agenda cargada de hoy? Bueno, contentísimo, en estos momentos voy volado para el centro de votación, allá donde me corresponde votar. Nos están esperando a las ocho y media por allá, pero contento, contento, muy optimista, ilusionado. Qué bien, bien por él que esté tan contento y tan contento y tan optimista y tan ilusionado. Sobre todo porque ha perdido, ¿no? Ni siquiera quedó segundo, quedó tercero. Pero bueno, esta gente es así, ¿no? Y pierden y están contentísimos. Yo la verdad que los envidio. Porque este señor, Otto Guevara, el fin de semana, en vísperas de las elecciones que perdió, se presumía que había quedado segundo, quedó tercero. Decía que él iba a ganar porque él ya sentía como un meteorólogo, como un hombre del clima, ¿no? Esos señores que salen en televisión diciendo, se viene un huracán, una tormenta, unos vientos huracanados. Él decía esto, acá se viene un huracán y yo voy a ser como Piñera en Chile o como Martinelli en Panamá. Y allá yo siento que el huracán soy yo. El huracán se llama Otto Guevara y yo voy a ganar. Y el hombre pronosticaba así el huracán. Y esos vientos de cambio que se han dado ya en otros países, están soplando también aquí en Costa Rica. Los vientos de cambio que llevaron a Ricardo Martinelli a la presidencia en Panamá, o a Sebastián Piñera allá en Chile, también están soplando en Costa Rica. Bueno, parece que no es un experto en medir bien cómo soplan los vientos, ¿no? Que no se dedique a ese oficio, a pronosticar huracanes, no. Porque los vientos no soplaron como él decía que iban a soplar. Al 11% del escrutinio ya era clara la victoria de Laura Chinchilla, que por suerte se llama Chinchilla y no Chanchilla. O sea que ella tenía 47. Otón Solís tenía no sé qué, como 23. Y Guevara, increíblemente, con cero votos tenía 21%, que eso es una cosa que realmente desafía las leyes de las matemáticas, ¿no? Y del sentido común y del raciocinio, porque uno dice, pero bueno, vamos a ver, contemos. Chinchilla tiene 6.000, ¿no? Y tiene, no sé, 40 y pico. El otro tiene 26.000, o sea, tiene más votos, pero tiene menos porcentaje. Y el otro tiene cero votos, que equivale a 21%. Cojonudo. Yo no sé quién hizo ese cuadro, pero la verdad que debe ser un matemático erudito. ¿Cómo con cero votos tienes 21%? Es increíble. Y ya lo pueden quitar. Yo nunca había visto esa cosa insólita, ¿no? Una persona que tenga cero votos y 21%. Bueno, esas cosas que se ven, pues, ¿no? Más resultados de la elección en Costa Rica. A ver. Laura Chinchilla está a la cabeza de la elección presidencial con 47.3% de los electores en su favor. Un 23.3% para Otón Solís. Y un 21.9% en tercer lugar está el candidato libertario Otto Guevara. Gracioso, ¿no? Que uno se llame Otón y otro se llame Otto. Lógicamente, la nueva competencia entre Otón y Otto gana Otón, ¿no? Porque Otón es un Otto con énfasis. Entonces, ¿qué creía Otto? ¿Que le iba a ganar a Otón? No. Otón ganó. ¿Por qué? Porque es Otto, pero Otón, pues, ¿no? Le sacó un poquito, un punto porcentual, pero lo pasó. Y entonces la señora Laura Chinchilla, eh... Chinchilla, que es un apellido realmente rarísimo, ¿no? Suena como a un roedor o algo así, ¿no? No sé, suena como a un animal de estos que cavan huecos y se esconden, ¿no? Bueno, la señora Chinchilla no sé qué cosa dijo, que quiere dialogar con los partidos que ha perdido, pero leía un discurso y lo leía... La verdad que parece que no han inventado el teleprompter en Costa Rica, ¿no? Esta noche no recibimos del pueblo costarricense un cheque en blanco para hacer cualquier cosa. Por el contrario, han sido depositadas sobre nuestros hombros obligaciones muy solemnes. La primera de ellas es la de dialogar seria y permanentemente con todos los partidos políticos y los sectores sociales de este país. Coño, es un plomo esta vieja, ¿no? Yo le deseo mucha suerte y todo, felicitaciones, pero es un plomo, ¿no? Porque, bueno, si ha ganado que esté un poco más contenta y luego si va a leer, que le pongan un par de pantallas de teleprompter, que no cuesta tan caro, como Obama, ¿no? Que mira un poquito aquí, mira un poquito aquí, mira un poquito aquí, mira un poquito aquí, pero no te das cuenta que está leyendo. Está leyendo como si estuviera leyendo las Sagradas Escrituras. Poco tiesa la tía, ¿no? Poco tiesa. En fin, nadie es perfecto. Y ya aquí en esta imagen se la nota un poco más contenta, porque en la otra parecía que no había ganado, pero aquí ya está contenta y entonces felicita a todas las regiones de Costa Rica, especialmente la que más me gusta a mí es la región norte, que creo que se llama Guanacaste, que hay unas playas maravillosas. Gracias. Gracias, Costa Rica. Gracias, Limón. Gracias, Guanacaste. Gracias, Punta Arenas. Gracias, Alajuela. Gracias, Cartago. Gracias, Heredia. Y hay una lluvia, un diluvio ahí atrás, torrencial, ¿no? Y la mujer no tiene un paraguas. Bueno, está bien. Es gracioso cuando comience diciendo gracias, Limón. Yo sigo dando la presidencia del Perú voy a decir lo mismo. Gracias, Limón. Gracias, Mango. Gracias, Papaya. Gracias, Banana. Y gracias, Piña, y gracias a todas las frutas tropicales que me han mantenido vivo. Pero especialmente a Limón. Bueno, está bien, que agradezco. El Limón es una provincia, pues, de Costa Rica. No creo que está agradeciendo al, ¿no? Al, no sé qué cosa es. El Limón es una fruta, ¿no? Una fruta ácida. Bueno, y entonces también agradece, no a unas personas, sino a unas personitas que han votado por ella. No sé si se refiere a gente de corta estatura, o a enanos, o pigmeos, o liliputienses. Pero dice que hay muchas personitas, que son, bueno, personas chicas, deben ser personas chiquitas, ¿no? Que han votado por ella. Muchas gracias a esas personitas que me acompañaron con el mayor entusiasmo y la mayor ilusión. Bueno, supongo, yo no sé qué es técnicamente una personita. Puede ser que sea una persona chiquita, ¿no? La persona de un metro, un enano, la personita.